Pero mire, viéndoles a ustedes, viéndoles sus manifestaciones de la semana pasada, donde incluso dijeron que hubo gobiernos de la dictadura mejores que cualquier gobierno de la democracia, creo que todavía trajeron ETA algo más negativo, que todavía ustedes, cuando les ha vencido el Estado de Derecho, ustedes no saben vivir sin ETA. Y utilizan ETA, algo que tanto daño causó, para confrontar al conjunto de los españoles. Háganselo evidentemente mirar. ETA fue vencida por la organización, fue vencida por el Estado de Derecho, fue vencida por valores democráticos. Mire, y le digo una cosa, hablar de la derrota de ETA es hablar de ética, es hablar de ética pública, de valores democráticos. Y dentro del humanismo, evidentemente, no cabe alegrarse del suicidio de ningún interno en prisión.